La Liga Sudamericana y las regatas corrientes de la Argentina y el Flamengo de Brasil pudieron sacarse ventaja. Están 2 a 2 por eso, llegaron a este quinto y definitivo partido. Y lo que más placer nos da, Daniel, es estar en este estadio correntino con un marco espectacular, repleto de gente, con mucha música, con mucho ruido, para que ustedes disfruten lo que va a ser este encuentro a través de Canal 7 de la Televisión Pública. El mejor clima para llevarle a todo el país la mejor fiesta, la pasión de toda una provincia, de todo el país, detrás de este debut internacional glorioso para regatas corrientes. Enfrente, un gran equipo, Flamengo, hoy se define, hay un solo campeón y sale de Flamengo o regatas. Esto es una fiesta y ojalá vivamos así, una fiesta del deporte, del básquetbol, aquí en corrientes. Muy bien, y hay un equipo correntino que sueña con la gloria de sumar su primer título internacional en su debut en competencias internacionales en esta oportunidad a nivel sudamericano. Así llega el conjunto correntino. El equipo de regatas corrientes llega a esta final del torneo con solo dos derrotas. Había llegado invicto hasta esta final donde perdió los partidos 3 y 4 frente al Flamengo de Brasil. Será la posibilidad para el equipo correntino de quedarse con su primer título. Solo recordar, Alejandro, que de las 11 ediciones de la Liga Sudamericana, esta es la número 12, equipos argentinos la conquistaron en 8 ocasiones. Las otras 3 restantes fueron para conjuntos brasileros por el lado de regatas. Juegan Cavaco, Carabajal y Tintorelli, quienes a lo largo de esta serie estuvieron jugando algunos partidos y otros no. Seguramente, entre tantos nervios de la gente que rodea al equipo correntino, esta es una buena noticia la que acaba de dar Juan Balletero, la presencia del equipo completo del conjunto correntino. Pero vamos con la formación inicial del Flamengo de Río de Janeiro. Aquí está el base, Elio en la foto grande, el escolta, Marcelinho, el alero será el cubano, Amiel Vega, en la zona interna, los potentes, Colonesse y Alirio. Y ahí está el único ausente por lesión que tiene el equipo brasileño. Esto fue durante esta serie final. Y se trata de el base más firme, más continuo, más regular que tiene el equipo de este hombre de Chupeta, de Seira, como prefiera, se le impresiona del apodo del técnico, también temperamental del equipo de Flamengo. Muy bien, un marco de público impresionante el que presenta este estadio de los sueños para acompañar al equipo local que decíamos persigue la ilusión de su primer título a nivel internacional. Y vamos entonces con la formación inicial del crédito argentino. Allí está Alejandro Montec que al base del equipo del escolta será Javier Martínez, Ranciestantone, el alero Roberto López y Chucky Robinson en la zona pintada. El equipo entonces de Corrientes, el equipo que dirige Silvio Santander. Un equipo que en general sale con esta formación, especialmente López se ganó y con todo derecho la titularidad a partir de ese enorme triunfo que tuvo en condición de visitante el equipo de este hombre de Silvio Santander frente a Universo que le dio la ventaja de localía y que lo llevó invicto a esta serie final donde finalmente se vio los primeros partidos en esta competencia en su debut internacional justamente frente al Flamengo y de visitante en Río de Janeiro. Realmente impacta, impresiona el marco del estadio aquí en Corrientes la imagen del entrenador del Flamengo y tuvo que cambiar sus hábitos el público correntino que habitualmente gusta de seguir los partidos aún en los sectores populares todos sentados. Hoy le dijeron todos arriba que si no no entramos. Fue realmente intenso el trabajo del locutor oficial ya un clásico también de este estadio para intentar que entren todos los que querían en la cancha ver este partido que es la gran esperanza no solamente de regatas sino de toda una provincia que insisto está detrás del equipo. Hay un ambiente realmente muy cálido cuando vemos la terna arbitral una terna que tiene solamente dos nacionalidades a pesar de tener tres árbitros. El árbitro principal es el uruguayo Héctor Ullengui y sus ayudantes sus árbitros en segundo plano son los venezolanos Delgado y Ontiveros. Un regatas Alejandro que puso en venta a nivel institucional las entradas del pasado día lunes se vendieron casi en su totalidad las plateas y el remanente de populares fueron expendidas en el día desde entonces de ayer martes ya estaba completa la ubicación en este estadio del parque Mite el estadio de los sueños que en sus alrededores tiene mucha gente tratando de ingresar hay pantallas gigantes en las afueras del estadio donde el público que no pudo accederá justamente al gimnasio va a tener la posibilidad de seguirlo a través por supuesto de estas pantallas. Si hay una ola de frío en todo el país olvídense porque afuera de la cancha no sé cómo estará aquí dentro estamos arremangados y no existe ningún vestigio de frío por lo menos por ahora. Por esa copa grande están peleando regatas corrientes el flamengo de río de janeiro saben ambos equipos que no hay mañana que acá se termina todo que el ganador se queda con toda la gloria por eso saltan López y Alirio el brasileño que la saca por la banda comenzó entonces el quinto el decisivo la gran final de la liga sudamericana junto a Daniel Jakubowicz a Juan Ballesteros quien les habla Alejandro Pérez los invitamos a disfrutar a que nos acompañen a vivir intensamente esta final el quinto decisivo partido de la liga sudamericana a través de Canal 7 la televisión pública y va el lanzamiento de Robinson Sondadoble arranca Certero anotando para marcar terreno el equipo argentino y en defensa Stanton sobre Marcelinho el mejor jugador brasileño de competencia para Flamengo toma en defensa Javier Martínez como era previsible también ahí está Amiel Vega jugando en el uno contra uno lanzamiento de fondo de cancha falta antes no vale la conversión porque antes comete falta personal el paraguayo Javier Martínez extrañado mira Silvio Santander como no entendiendo lo que le cobraron la primera de Martínez la primera por supuesto del equipo ya en la primera jugada de Martínez para Robinson asistencia del paraguayo gol de Chucky quería anticipar el hombre de regatas a ver Amiel Vega camina camina el hombre del Flamengo tiene que reponer regatas una pérdida por la presión defensiva en la primera línea que le impuso Montequia al pase y después sobre la recepción del cubano la presión provocó la pérdida de pelota ahí está con la pelota López abriendo a la derecha con Stanton hay una falta en ataque una cortina en movimiento le está marcando el venezolano Oliveros a Roberto López un síntoma ¿no? qué sensibilidad los pitos en el inicio del partido todo una señal para los jugadores primera pérdida para Roberto López también del equipo ahí está manejando la pelota Helio sube el balón con la pelota está el base va de tres afuera rebote largo lo asegura Stanton primero ganándole la posición en el piso a Marcelinho abre para Martínez en el fondo de cancha para Robinson saca el perímetro desde el poste alto se levanta López vaya varios que buscan ese rebote la gente que grita la gente que se desespera porque espera la efectividad del equipo correntino ahí está Marcelinho todos con él la defensa y los silbidos Alirio quiere meter la pelota en la pintura anticipa bien la corrida es negocio para el equipo correntino va Martínez y ese es el juego que más le gusta defensa dura salida rápida gol en bandeja ahí está el cubano Vega que ataca el canasto con tablero ahí a ver falta en ataque marca el árbitro venezolano el venezolano Oliveros que sale dispuesto a tomar protagonismo en la sanción de las acciones de juego hay falta en ataque la tercera pérdida del conjunto brasileño la segunda de Vega y la segunda pérdida por falta de ataque ahí está manejando la pelota Montequia revierte López juega con Stanton va de tres no penetra va arriba descarga para Robinson tiro corto dos doble para regata de Martínez para Robinson una marca registrada también de regata cuatro puntos para Robinson ahí está Elio jugando con Colonese abre con Vega que permanentemente ataca el canasto lo tapaba López cuando quería descargar para Lirio la pelota que se va por línea final Martínez tiene dos asistencias las dos para los cuatro puntos de Robinson pone la pelota en juego lo hace Marcelinho juega con Colonese este con Elio sigue con la pelota Elio se levanta el brasileño falla rebote de López lo golpeaba en la cara Colonese con la pelota está Martínez maneja la pelota el balón adentro la pintura descarga para Stanton se le escapa tiro corto doble doble y rápidamente reacciona el entrenador de Flamengo y paran el partido porque hay tiempo muerto delirio del público correntino que ve como su equipo tiene un excelente arranque de fuego antes de que se cumplan los primeros tres minutos marcó la cancha puso primera y gana por 8 a 0 en el partido decisivo como lo está diciendo Alejandro Pérez el equipo argentino está teniendo el mejor inicio no solamente por este contundente 8 a 0 sino porque fundamentalmente respeta hace valer su dignidad como equipo su identidad de defensa dura para salida rápida y después el pase adicional para el último doble marca la tendencia de este partido por eso inmediatamente este hombre dijo basta para mí si esto sigue así no hay partido por eso Flamengo necesita parar barajar y dar de nuevo veremos si se lo permite el equipo argentino tiene el conjunto correntino un gran aporte de Chucky Robinson con 4 puntos mientras escuchamos al entrenador brasileño Javier Martínez dos asistencias 4 de 5 en doble para los argentinos todavía no convirtió Marcelinho pero además todavía no pudo lanzar el escolta el goleador del conjunto de Flamengo es que esa es la clave Juan la defensa a partir de la buena defensa puede salir todo lo demás además en ataque le salió ahí está subiendo el balón Elio lo persigue Alejandro Montequia lo obliga a sacar por la banda se equivoca en el pase Elio le reclama al árbitro busca excusas para su mal pase lo cierto es que tiene que reponer regata cuarta pérdida del conjunto visitante con la pelota Martínez lo deja atrás a Marcelinho la pelota al perímetro va Robinson de 3 afuera pelea López gana bien arriba Stanton abre para Martínez que apunta va de 3 afuera rebote para Lirio corrida de Elio le van a tirar el balón a Daniel Vega no para Marcelinho la carrera va de 3 afuera rebote bien fuerte bien seguro por López ahora juega con Martínez balón cruzado para Stanton va arriba descarga se equivoca en el pase Martínez Stanton que amaga va por línea final con tiro corto doble doble para regata falla a veces pero domina siempre regatas en este partido cuarto punto para Stanton regatas 5 de 6 en doble 10 a 0 lo tiene apretado en el marcador el equipo argentino no lo deja jugar cómodo a Flamengo se caía Marcelinho la pelota la tiene a Lirio otra vez el tirador con la defensa de Stanton junta marcas descarga para Lirio lanzamiento y el primer doble la primera conversión con la soga al cuello anotó el conjunto Carioca primera vez que le sale el juego de ofensiva de Flamengo concentrar marcas sobre Marcelinho quien asiste muy bien y esta vez convierte su compañero falta sobre el paraguayo Javier Martínez el dueño del partido el dueño de cada ofensiva ese hombre el que tiene el control de cada ataque de regatas fue de Marcelinho la primera que es justamente la marca del nacionalizado argentino Javier Martínez va a tener que reponer desde la banda gana 10 a 2 regatas con la pelota está Robinson penetra Martínez tiro contra Abnero doble ante una defensa dormida que no reacciona que está desconcentrada el paraguayo no los perdona y eso que recibió la ayuda de Alirio contra todo Javier Martínez una defensa que acompaña que no marca ahí está Elio abriendo para Alirio que va de 3 sí triple se mantiene ante la ausencia de Marcelinho fue conversión de Alirio de 3 puntos los 5 del mismo jugador así es los 5 puntos 2 de 2 en tiros de campo 1 de 1 en dobles 1 de 1 en triples se basa la ofensiva en el grandote la pelota la tiene Montequia recostado sobre la banda le mete presión Elio le roba el balón hasta ahora Flamengo cuando acaba de recuperar su pelota no logró hacer juego interno cada vez que lo intentó fue interceptado el pase esto es mérito de la defensa no decisión de Flamengo la tiene Alirio va a jugar con Marcelinho desesperado por lanzar junta marcas tiene que largar el balón lo hace con Elio que va de 3 triple triple para Flamengo ya lo venimos diciendo a lo largo de toda la serie el equipo correntino juega mejor pero cada error se lo hace pagar caro Flamengo segundo triple de Flamengo en 5 intentos por aquí pasa la mayor vía ofensiva de los de Texaira se levanta Stanton de fondo de cancha doble mantiene su efectividad del equipo argentino muy buen juego eligiendo muy bien los tiros regatas insisto puede fallar pero sale a que juega regatas 7 de 8 en doble para Stanton 6 puntos 3 de 3 en doble para él se levanta Marcelinho a la carrera a ver vale sí 2 y 1 dice el árbitro uruguayo Héctor Uslengui vale el doble anotado por Marcelinho para Flamengo como le cometieron falta tendrá que ir a la línea con un tiro libre más y fue bien sancionada Alejandro porque cuando Stanton baja la mano está ya iniciando el gesto de lanzamiento Marcelinho por lo tanto se convierte en una jugada para 3 puntos del más chiflado de la cancha fueron los primeros 2 de Marcelinho que va a la línea por primera vez en el juego a la línea entonces anota uno más para Flamengo tercera ofensiva donde se anota de A3 para el equipo brasileño dos triples uno de Helio uno de Alirio y esta acción de doble y falta de Marcelinho ahí está Martínez jugando con Stanton sobre el eje central va a salir como tirador Montequia viene a punta va de 3 triple para Regatas Alejandro Montequia la prepararon toda bárbara para él no perdonó a distancia Regatas tiene muy buena efectividad pero fíjense lo que les decía Alejandro te distraes un segundo bajas el nivel de la defensa y se vuelve a sacar Flamengo un partidazo a la final de esta liga sudamericana ventaja de 6 para el conjunto argentino que busca el título internacional va Marcelinho de 3 afuera el rebote lo sacaba de línea bien Colonesa sin embargo la pierde asegura el balón Montequia jugando con Martínez se frena el paraguayo corta López ahí recibe sobre el fondo de cancha se mete a la pintura revierten para Stanton está picante que va contra el canasto saca falta ofensiva le están cobrando al norteamericano del equipo argentino falta personal de Stanton en ataque en la segunda del norteamericano un problema que inmediatamente tiene una decisión por parte de Silvio Santander hay un cambio Diego Cavaco a la cancha que busca su segunda liga sudamericana consecutiva fue campeón con libertad en la pasada se retiró Stanton con 6 puntos es el goleador del equipo 3 de 3 en dobles aquí está Stanton entonces en el banco con dos faltas personales decía Juan 6 puntos y también algo que no marca la planilla muy buena marca sobre Marcelinho ahí anda ya Diego Cavaco persiguiéndolo Marcelinho ahí lo tiene enfrente no le quita los ojos de encima sabe que es peligroso el brasileño ahora la tiene Nicolón Nese quieren el uno contra uno jugar se cae el árbitro bien cobrado sanciona violación camino el brasileño tiene que reponer regata quinta pérdida para Flamengo ya está con el balón Alejandro Montequia lo defiende Elio sale a recibir Martínez quiere pasar entre dos lo cierran juntan marcas cuando quiere descargar hay falta personal de Alirio primera tres minutos para el cierre del cuarto inicial gana por seis el conjunto argentino después de un arranque bárbaro el lanzamiento de López de fondo de cancha falla cachetea el balón Alirio asegura a Miel Vega vamos los tiros con mucha comodidad desde la línea de fondo del equipo argentino con la pelota está Marcelinho quieren el uno contra uno ante Cavaco se le va por línea final falta personal antes la falta personal es del hombre de regatas falta personal de Diego Cavaco ese señor es un problema es un problema planificado sabido y que no sorprende a nadie dos faltas personales de Stanton una se la cometió a él y el otro fue de ataque evidentemente no va a ser lo mismo en este cambio de marca por eso ese costo lo tiene que asumir regatas con una ayuda permanente sobre ese hombre sobre Marcelinho ya tiene cuatro puntos dos de dos en en tiros libres anota otro más para el conjunto de Flamengo que es el actual líder del campeonato brasileño el último sábado le ganó al Minas de manera contundente en Belo Horizonte Minas marcha segundo en el torneo por eso es el cómodo líder del campeonato nacional de Brasil ahí está Robinson jugando la pelota a la pintura para López va de tres Cavaco afuera ganó feo Cavaco ahí está con la pelota Marcelinho en el uno contra uno se frena quiere buscarlo adentro a Colones se lo venía agarrando Robinson sin embargo roba la pelota desde atrás Montequia corre Cavaco llega al alero abre para Martínez pasa de largo balón interno para López va contra el canasto buena descarga para Robinson para Regatas cuando se presta la pelota cuando se la pasa sin egoísmo a partir de la gran conducción de Martínez que bien que juega Regatas un pase más y juego interno pero también tiros desde el juego interno porque tiene volumen de juego interno pero suele sacar la pelota de Regatas tiene que presionar saca ventaja de puntos y de falta de los rivales otra falta del equipo de Regatas en manos de Diego Cavaco sobre Marcelinho y a la línea de tiros libres porque está en penalización el escolta brasileño está con cinco puntos decías que bien juega Regatas colectivamente cinco asistencias se tienen los de Santander igual hay muchas pérdidas en este partido y en cuanto a faltas personales Marcelinho cuando convierte el tiro libre ya cargó de dos faltas a sus dos marcadores a Stanton y a Cavaco anota uno más le da Marcelinho va con el segundo otro más y la ventaja ahora es de cuatro apenas 19 a 15 en el estadio hay mucho que no le entra un alfiler en el bolsillo ante un partido trascendental con mucho nerviosismo ahí está Robinson abre para Martínez que va de 13 triple triple para Regatas el paraguayo Javier Martínez y le pregunta el técnico de Flamengo ¿a dónde viajaste? ¿a dónde fuiste Marcelinho? esa era tu marca ¿cómo va a tirar tan solo el lanzador más seguro que tiene Regatas? 7 Martínez goleador de su equipo está Colonesa se levanta de fondo de cancha falla llegaba para barrer ese balón pero se pasaba de largo Roberto López el que tiene la pelota es Alejandro Montequia ordena la ofensiva lo deja atrás su marcador buena descarga para Robinson va contra el canasto doble doble para Regatas buena asistencia de Montequia para darle el balón en movimiento a Robinson y de guapo porque estaba muy incómodo esquivó la falta de ataque Robinson y logró el doble goleador de su equipo ahora con 8 4 de 4 en dobles Marcelinho juega con Vega se levanta de fondo de cancha falla el cubano rebote de López pasa el largo llega a Cabaco solito y solo arriba a ver hay tapón válido válido dice el árbitro venezolano fue válido fue válido ahí está Helio con la pelota por más que protesten bien cobrada la acción o bien hecho seguir el juego por parte del árbitro venezolano Delgado ahí está Helio últimos segundos de este cuarto inicial la pelota que le pega en el pie al argentino Roberto López y la pelota que se pierde con toda la tensión con todos los nervios con todas las imprecisiones y también con enorme corazón por ambos lados jugada este quinto y decisivo partido de la liga sudamericana no hay vida después de esta final hay festejo o tristeza por lo tanto están poniendo todo y hasta aquí sin dudas el mejor partido de la serie Tintorelli por López que se relló con dos faltas y está con la pelota Vega la tiene Marcelinho hay un balón de Alirio va Marcelinho contra el fondo de cancha se levanta con marca encima falla arriba gana bien Colones y apunta a Elio va de tres triple triple y sigue sumando de a tres el conjunto brasileño intento desesperado de Martínez se terminó el cuarto inicial ya pasaron 10 minutos de este partido en el que Regatas arrancó golpeando primero sacando ventajas y decíamos al cabo de los primeros 10 minutos está ganando 24 a 18 en el quinto en el definitivo el más importante partido de la serie final de la liga sudamericana que ustedes siguen a través de Canal 7 la televisión pública tan importante como ejercitar tu salud física es ejercitar tu salud emocional ejercitar tus emociones es disfrutar de eso que tanto te gusta hacer eso que te da mucho pero mucho placer todas esas emociones se fortalecen cuando compartís cuando te das un gustito o dos y cuando todo ese amor que das vuelve es lo que marca nuestra forma de vivir y de sonreír dale ejercita tu salud emocional todos los días te vas a sentir mucho mejor si no hacemos lo que nos dicen lo van a matar a mi abuelo si tu abuelo está muerto no hay nada más que hacer que sos capaz de dejar morir una persona por honrar la memoria de otra mamá que me estás diciendo que es este interrogatorio Teresa tú te mereces perdonarlo ay que sacudón con el verde melón blanco tiza y te mima la brisa que inoportuno es el gris humo rojo canosa que piel tan hermosa de lo inol tiene el rojo le va bien ojo que te muerde ese viejo verde tanto que he visto en la negra capristo si lo piensa bien la dejas y liso hay un color que es para vos pinta cuando son pero suave ¿sabías que durante el 2007 las exportaciones agroalimentarias crecieron a pasos agigantados? es decir entraron al país un 36% más de divisas ¿sabías que esto pasó desde que planificamos y descentralizamos las certificaciones de exportaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria? gracias a esto en Argentina se agilizaron los trámites para exportar y es la primera vez que exportamos más de 66.300.000 toneladas por un valor superior a 22.000 millones de dólares en productos de origen vegetal y animal ¿sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer sino lo que ya estamos haciendo? ahora lo sabés tenés derecho a saberlo a la Argentina la hacemos entre todos está para arrancar ya el segundo cuarto están jugando entonces Flamengo y Regatas los argentinos ganan por seis la tiene Alirio en la ofensiva jugando con Marcelinho que revierte para Elio lo ataca a Montecas se clava se levanta lanzamiento falla rebote del base de Regatas que levanta la cabeza que sigue manejando el balón planta al equipo en la ofensiva esperando un bloqueo que le da a Robinson la descarga para el norteamericano ataca el canasto el pase corto para Tintorelli que termina tirando muy forzado ahí está con la pelota Elio ahora encarando la ofensiva el conjunto brasileño cambia de dirección ataca el canasto la descarga amaga colonese lanzamiento reclaman que lo tocaban abajo al pivote que es más lo que le reclama que lo que juega no tuvo ninguna conversión de los internos el equipo brasileño justamente porque primero no tuvieron volumen de juego a partir de la buena defensa y después porque simplemente tomaron la pelota y lanzaron de cansados de correr de ida y de vuelta de pelear por los rebotes pero no por el ataque estacionado fijo planificado y sistémico que debiera tener el equipo de Flamengo Vega no notó tiene 0 de 1 en dobles tampoco tiene puntos colonese con 0 de 2 en dobles el único que anotó es Alirio tiene 5 puntos pero sus lanzamientos convertidos fueron desde la zona exterior ahí está Martínez le metía presión le roba Marcelinho a ver si va en el 1 contra 1 lo aguanta el paraguayo le pone el pecho lo obliga al lanzamiento de fondo de cancha falla gran rebote buena defensa de Martínez que ahora ataca que descarga para Robinson llega arriba se le escapa el balón consigue el balón Martínez salva la ofensiva de regatas porque recibe la falta al hombre de Paraguay una nueva acción positiva de Javier Martínez que ahora se suman los rebotes tiene 2 el anterior lanzamiento fallado de Chucky Robinson fue el primero que no convierte el pivot cuando se prepara para ingresar Agustín Carabajal aquí ese fue el único tiro fallado en el partido de Chucky en la cancha Carabajal se retira Montequia con 3 puntos 1 de 1 en triple como pesa psicológicamente una etapa antes vimos una etapa en un contragolpe y Robinson estaba pensando en esa etapa cuando buscó la bandeja tiene mucha incidencia en el juego estas acciones Robinson jugando con Martínez recibe un bloqueo al balón que le da Tintorelli se esconde en la esquina abre para Robinson que se levanta de línea de libre falla cachetea bien Marcelinho la asegura el cubano Amiel Vega Helio otra vez con Marcelinho está en cancha Agustín Carabajal con la pelota Marcelinho va en el 1 contra 1 al fondo de cancha lanzamiento anota el doble brasileño no había lugar para ese tiro yo no sé de dónde lo sacó pero vale 2 puntos y tiene 9 Marcelinho y ahora por 4 gana Regatas ahí está Carabajal el hombre del equipo correntino que no está en sus mejores condiciones físicas está con una lumbalgia ahí está Martínez jugando con Cavaco parecía que lo chocaba Marcelinho va por línea final Tintorelli iba contra el canasto y saca la falta personal lo empujó contra la línea ahí dejó la falta cobra el árbitro y hay un gesto de desagrado muy cercano a lo que se podría sancionar con un técnico por parte de Marcelinho la falta fue de Colonese el que se retiró es Robinson con 8 puntos en la cancha nuevamente López fíjate quién entra no había jugado aquí en corrientes todavía en la serie final si lo había hecho en Río de Janeiro es Wagner se retira Colonese sin puntos y otro que ingresa por primera vez en el partido en duda a ver hay 6 hay 6 se va Vega es una formación absolutamente distinta a la que propone el técnico brasileño para correr más para buscar más el tiro externo sabiendo que su carta interna más importante hoy casi no estuvo en la cancha me refiero a Colonese ahí está con la pelota Cavaco se postea Tintorelli ahí se la dan profundo se quiere meter a la pintura le pone el pecho lo aguanta Lirio gira al argentino va contra el canasto pero saca la falta personal de su marcador falta personal de Lirio eso es lo que marca el árbitro Héctor Uslengui es la segunda falta de Lirio y se enoja el técnico de Flamengo porque entiende que no va a tener presión en el juego interno ya que no está Robinson ni Stanton y sin embargo le sacan inmediatamente una falta personal en el primer ataque de regatas Cavaco con la pelota cambia de dirección ataca el canasto lanzamiento de línea de libre se queda corto rebote para Lirio le dejan la pelota a Duda que fue un infierno en el partido anterior en el cuarto efectivamente ahí está Helio Marcelinho que va de 3 triple para Flamengo triple para cargar de angustia este partido para cargarlo de sufrimiento para la gente de regatas que ahora ve que su equipo que arrancó bárbaro que arrancó sólido ahora comenzó a fallar en su rendimiento y se le vino nomás el Flamengo gana por la mínima el equipo argentino es que el equipo argentino viene haciendo un trabajo muy sacrificado muy trabajoso pero parpadea se distrae e inmediatamente se le pone a tiro el equipo de Flamengo este triple de Marcelinho ahora nos va a decir los números Juan Ballesteros implica la necesidad de pedir un minuto de frenar el juego por parte del técnico argentino y seguramente un cambio de marca sobre Marcelinho la regla de Picalabora empezamos en los inicios con el push igual lo tienen bien y con Marcelinho de dudas cuando están en un Picalabora le saltan y rotan cambiado ustedes regla fuerte la primera línea no usar tanto los brazos contestar el juego y adelante hay que repetir las ofensivas escuchame más tiempo usted juega mejor que yo juega mejor concentrado tranquilo y juega mejor dale preguntabas de Marcelinho Daniel es el goleador por supuesto de su equipo tiene 12 puntos no con una gran eficacia 1 de 3 en triples 2 de 4 en dobles si muy certero en los turos libres con 5 de 5 la producción de la escolta brasileña una formación de regatas que mantienen a los argentinos en Canchan ni Robinson ni Francis Tanton y esto es lo que intenta aprovechar con una formación rápida el equipo brasileño ahí está con la pelota López abre para Carabajal busca profundo a Tintorelli lo aguanta Wagner quiere ir por línea final lo cierran por eso tiene que abrir al perímetro va Cavaco de 3 triple triple para regatas oportuno bombazo llega de las manos de Diego Cavaco presente aquí estoy ojo que no damos ventaja con esta formación dice Cavaco 3 de 6 en triple para regatas está Marcelinho quiere atacar el canasto va arriba con lanzamiento doble doble para Flamengo contesta gol por gol el conjunto brasileño y se viene Roberto López inmediatamente a la cancha para regatas Marcelinho tiene 14 el resto del equipo 11 era Rivero ahí está López jugando con Carabajal profundo con Tintorelli maniobra en el poste bajo se mete a la pintura junta dos marcas saca al perímetro para Cavaco que va con el tiempo que se le acaba se le acaba el tiempo un segundo apenas le va a quedar para el lanzamiento al equipo argentino va a tirar con la soga al cuello vamos a ver si puede tirar el equipo argentino la salida de Roberto López el ingreso de Juan Manuel Rivero busca tiradores para esta ofensiva se fue Martínez finalmente así es otro Rivero se fue Martínez es recibir y tirar a ver ahí va Rivero el bombazo con la soga al cuello no tenía opciones bombazo bárbaro del pibe Rivero que salió del bloqueo con toda la fe con toda la confianza con la soga al cuello no tenía opciones mete un bombazo bárbaro para poner ventaja de 30 a 25 pero para desatar además la locura del público correntino que manera soñada de entrar al partido de Rivero ahí está Marcelinho en el uno contra uno ante Cavaco le tira por encima de la marca falla se agranda regatas rebote fiero de Roberto López falta personal de Alirio falta personal está en problemas Alirio en la tercera Alirio por eso se va al banco de suplentes nuevamente colones en la cancha el rebote de López del batallador Roberto López ya fue el quinto Roberto López se gana un lugar titular en el equipo por ese tipo de acciones por no medir cuanto más tiene de altura el rival por no medir las consecuencias por buscar de cabeza y como fuera el rebote la pelota la posesión para regatas ahí está con la pelota Rivero corta debajo del canasto Cavaco el que recibe en posición de base Carabajal sale Cavaco como tirador ahí recibe con la marca encima de Wagner balón profundo para López que quiere ir por línea final pasado con tablero doble para regatas que bien que la hizo pasitos cortos dio tiro pasado el doble para López favorable a regatas ahora la tiene duda pasa a su marcador y descarga para Helio ahora la tiene Colonese profundo para Wagner en línea de libres Colonese se frena desde atrás la falta personal de Carabajal que protesta sin tener razón en protestar lo toma claramente de la cintura cuando Colonese de frente al canasto intenta iniciar su lanzamiento viene Vega de nuevo al rectángulo de juego veremos quien se retira por ahora nadie ahí si está Helio se va al banco de suplentes con 6 puntos y 2 triples se dio cuenta el técnico brasileño que esa formación rapidita le dio un golpe de efecto pero después inmediatamente con la presencia física en defensa y con los aportes en ataque esta formación de regatas con nacionales no le hizo miedo no le hizo ningún tipo de mueca a esa formación que le estaba poniendo Brasil y sacó ventaja el lanzamiento de 3 puntos de Marcelinho le sacó la falta de Piola de Pícaro a Tintorelli que compró se lo llevó por delante falta personal del jugador argentino lo manda a la línea con 3 lanzamientos a la figura de Flamengo el equipo brasileño ahora tiene la formación que tuvo desde el inicio del partido más allá de los nombres dos guardias bien marcados y el resto tanto el alero como los internos para pelear el rebote función en la que perdiendo frente a regatas se le escapa del marcador el equipo local por eso tuvo que volver al origen a la formación inicial al concepto de formación inicial que presentó el Flamengo en este partido Marcelinho va con el segundo lanzamiento anotó el primero le dio uno más va con el segundo intento en el segundo o no lo